Hola, ¿cómo están? Les saluda el profesor Luis Palacios, profesor del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Un gusto compartir nuevamente con ustedes contenido muy importante del primer ciclo de educación básica en tercer grado, área matemática, unidad 12, operaciones combinadas, lección 2, calculemos las operaciones según el orden. El contenido para el día de hoy es, calculemos las operaciones según el orden clase 3. El objetivo, representar en un planteamiento de la operación la situación del problema, adición o sustracción con multiplicación o división, usando paréntesis y calcularlo según el orden. Esto lo encontramos en la página 111 del libro de trabajo de los estudiantes y en la página 145 de la guía del maestro. Leamos con atención el siguiente problema. La abuela de Kevin hace 30 tortillas en una hora. Hoy por la mañana ella trabaja dos horas y por la tarde tres horas. La pregunta es, ¿cuántas tortillas hizo ella hoy? Aquí tenemos estas deliciosas tortillas hechas por la abuela de Kevin. Pensemos en la manera más adecuada para resolver este problema. Escribimos el planteamiento de la operación y encontramos la respuesta. Esta niña, que se llama Ruby, piensa de la siguiente manera. 2 más 3 igual a 5. 30 por 5 igual a 150. Para un total de 150 tortillas. Pero pensemos, porque Ruby acaba de utilizar dos procedimientos. Primero, sumó 2 más 3 igual a 5. El 2 que significa las dos horas que la abuela de Kevin trabajó por la mañana, más las 3 horas que trabajó en la tarde. Para un total de 5 horas trabajadas en el día. Y luego coloca 30, que es la cantidad de tortillas que hace la abuela de Kevin en una hora y la multiplica por el total de horas trabajadas, que son 5. 30 por 5 igual a 150. ¿Cuántas tortillas hizo la abuela de Kevin entonces? Hizo 150 tortillas. Ahora veamos cómo pensó Ruby. Expresemos los planteamientos operativos de Ruby en un solo peo. Bueno, cantidad de tortillas por hora, 30 por cantidad de horas. Aquí es muy importante que sumemos lo que tenemos dentro del paréntesis. 2 más 3, 5. Y esto va a ser igual a el total de tortillas. Entonces, 30 por 5 es igual a 150. Que es la cantidad entonces de tortillas que hace la abuela de Kevin en el día. Repetimos entonces. Sería cantidad de tortillas por hora. Son 30 tortillas las que hace la abuela de Kevin. Se multiplica por la cantidad de horas que trabaja en el día, que son 5. Y esto es igual a 150. Muy bien. Leamos el problema. Prestemos atención. En la pulpería se venden bolsas que contienen un lápiz que vale 3 lempiras y un borrador que vale 5 lempiras. Si tengo 40 lempiras, ¿cuántas bolsas puedo comprar? Pensemos, escribamos el planteamiento operativo y encontremos la respuesta. Javier piensa así. 3 más 5 igual a 8. 40 entre 8 igual a 5. Un total de 5 bolsas. Expliquemos qué fue lo que hizo Javier. En este caso, Javier entonces suma 3 lempiras que vale más 5 lempiras que vale el borrador para un total de 8 lempiras. Y luego divide 40 lempiras que tiene y lo divide entre 8 lempiras que se gastan en total al comprar la bolsa que contiene el lápiz y el borrador. 40 entre 8 es igual a 5. ¿Cuántas bolsas puedo comprar? La respuesta es 5 bolsas. Expliquemos cómo pensó Javier. Expresemos los planteamientos operativos de Javier en un solo pego. Veamos. Dinero que tengo, 40 lempiras entre precio de cada bolsa. Aquí es muy importante que sumemos lo que tenemos dentro del paréntesis primero. 3 más 5. 3 que cuesta el lápiz y 5 que cuesta el borrador para un total de 8 lempiras. Y esto va a ser igual a la cantidad de bolsas. Entonces 40 entre 8 lempiras que vale cada bolsa es igual a 5. Ese es el resultado del problema. Repetimos entonces. Dinero que tenemos 40 lempiras lo dividimos entre el precio de cada bolsa que es 8 lempiras. Y esto va a ser igual a 5. Es decir, 5 es la cantidad de bolsas que podemos comprar con 40 lempiras. Excelente. Ha sido una jornada excelente. Espero que todos y todas estén muy bien en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!